Trans, tu cooperativa. Tiro libre para Ocampo, Fahau. Comete por aquel lado el Jor Cruz, tiro libre. Va a colocar la pelota el equipo tricolor por Ocampo. Y en fracción va a haber una tarjeta amarilla para el marcador Cruz. Ubica la pelota nacional por Ocampo. Busca el gol desesperadamente nacional. Lo puede encontrar porque, repito, se juega en el área Cerrito. Se defiende estoicamente Cerrito, pero ustedes saben cómo es. Tanto va el canto del agua, Cerrito está jugando un fenomenal partido defensivo. Leandro Fernández, ubica la pelota, está con 10 hombres. Coloca la pelota Ocampo en tiro libre. Se adelanta, tiro centro, cerrado, saca de cabeza Federico Rodríguez. Levanta la pelota, va para Escarone, la viene a tomar Bergesio. Colocan un centro y un cabezazo al medio, otro cabezazo para Fagunde. Saca Cerrito, pelota que viene al arco, repotó el nombre Cerrito. La viene a tomar otra vez nacional, un remate al arco. Gol, 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 gol. ¡Leandro Fernández! ¡Gol de Nacional! ¡Leandro Fernández! Gol de Nacional, Leandro Fernández. Agarró la pelota, empalmada izquierda. El delantero tricolor que de alguna manera fue de los mejores de Nacional. Allí agarró una serie de rebotes, lo dije. Da tanto el canto del agua que al final se rompe. Rebote va, rebote viene y con agallas. Más que con fútbol, Nacional buscaba el gol. Y en un rebote de pelota de ir y venir, la agarró de izquierda con un tremendo y fulminante remate. El gol Leandro Fernández, pasados cuatro minutos, Nacional uno, Cerrito cero. Le costó, pero lo encontró Nacional. Si había un jugador en la cancha que tenía que hacer un gol, era Leandro Fernández. Fue el mejor del primer tiempo y siempre picó a los espacios vacíos. Fue el jugador más despierto en Nacional, el que más metió, el que más quiso. El premio fue el mayor porque la pelota le llegó como un regalito del cielo. Después de todo el trabajo defensivo de Cerrito, le pegó un zurdazo y reventó las redes. Nacional hizo méritos, con pocas ideas, le va ganando a Cerrito. La buscó toda la noche Leandro Fernández. Le quedó una, llenó el pie izquierdo y la metió en el ángulo allí para que no pudiera la rea. Gana Nacional en la hora.